Shaka yo, ¿qué pasa? Aquí en este vídeo te traigo la review o revisión completa de Sergero de Tommy, sí, sí, sí El nuevo fusil automático exótico, gratuito para todos, absolutamente todos los guardianes Incluidos, sí, nueva luz, claro En este vídeo te enseño cómo funciona Cómo usarlo correctamente Qué combos usar para sacarle el máximo partido a este Sergero de Tommy Y también, si mereces no la pena tanto para PvE como para PvP Crisol, claro Vamos, vamos, vamos Ya te dije ayer que si me daba tiempo, pues traería ayer mismo esta review o revisión Pero como estás viendo, pues no me dio tiempo Así que, por cierto, ayer también te subí dos vídeos que los tendrás en la descripción Uno de cómo subir a 1010 de poder Y otro de cómo subir el nuevo artefacto Y también los bunkers mucho más rápido Y también qué modificadores debes de bloquear antes en los bunkers Sí, lo tendrás en la descripción, como te digo Así que, vayamos rápidamente con Sergero de Tommy ¿Y quién es Tommy? Pues no sé, quizás mi prima La Pelos Que se convierte en hombre, pues, por las noches No sé, no sé quién es Tommy, la verdad Ya indagaremos más en ello Tranquilos Por lo pronto, es mi prima La Pelos Sí Sergero de Tommy lo consigues en el nivel 1 del pase premium O en el nivel 30 o 35 del pase gratis, totalmente gratis Así que, todos los guardianes lo pueden conseguir sin pagar nada Absolutamente nada, nada, nada ¿Y qué tiene? Pues, Sergero de Tommy tiene activador de ignición Que el fuego sostenido, es decir, sin dejar de disparar La recalienta y aumenta el daño, pero quema al usuario Así que, para activar esta perk Debes dejar presionado el botón de disparo Y cuando gastes 20 balas, se recalentará y harás más daño Y también te quemarás Y cuánto más daño haces, te preguntarás Pues, para eso yo estoy aquí Y estamos aquí con nuestro querido ogro de la sala de tributos Y hacemos 358 al cuerpo Y 535 de daño crítico Obviamente, sin estar sobrecalentada Y cuando se recalienta, o se sobrecalienta Entonces, hacemos 710 al cuerpo Y 1061 de daño crítico Con lo que aumenta en un 98,5% el daño Sí, haces un 98,5% más de daño Sí, sí, sí De la casa Eso en PVE Y en PVE Crisol, te preguntarás también Pues, pasas de hacer 20 de daño crítico Y 13 al cuerpo en modo normal Y cuando se recalienta, o sobrecalienta Haces 31 de daño crítico Y 21 al cuerpo Con lo que haces entre un 50 y 57% más de daño en el Crisol Hablando claro y rápido El doble de daño En resumen Derrites a los guardianes en el Crisol Sí También tiene estriado forjado con martillo Que aumenta el alcance en más 9 Cargador ampliado Que tiene un cargador más grande Pero recarga más lento Pierde exactamente 18 de velocidad de recarga Su otra PER exclusiva es Difusor térmico Que el daño por recalentamiento se reduce cuando no se está apuntando Así que cuando no apuntas básicamente es disparar de cadera Pero realmente tampoco se nota mucho Y por último tiene culata hecha a mano Que te da más 9 de estabilidad En cuanto a estadísticas, pues está bastante bien servido Disparo por minuto de 720 Impacto de 18 Alcance de 58 Estabilidad de 59 Manejo de 62 Velocidad de recarga de 10 Asistencia de apuntado de 81 Zoom de 16 Dirección de retroceso de 64 Y un cargador de 100 balillas También tiene catalizador Y para conseguirlo primero debes conseguir el arma Y después pues ve a hablar con Banshee 44 en la torre Es decir, el armero de la torre Y te pide básicamente pues conseguir puntos Derrotar guardianes, enemigos y tal y cual Al completarlo, imagino que nos pedirá como siempre Derrotar X enemigos totales, ¿no? Y el catalizador completado Lo que hace es que regeneras más rápido la vida Cuando la pierdes con activador de ignición Cosa que tiene muy buena pinta Cuando lo complete os traeré review o revisión De este nuevo catalizador Al igual que el de Lumina Que también está por ahí en los mundos de Destiny Y lo puedes conseguir en asaltos O sea, ayer lo conseguí yo Pues en un asalto fresco También lo he visto conseguir en el crisol Básicamente de cualquier actividad Puedes conseguir el nuevo catalizador de Lumina Y lo que hace el catalizador de Lumina Es que añade una bala más O una bala extra Para curar y darle más daño A tus aliados, ¿sí? Bien, los mejores combos para usar Ser llero de Tommy Son los de cazador Con casco corona Vaina de gusano Para así recuperar vida Al usar tu habilidad de clase Con hechiceros La mejor opción sería Caminante del vacío Las cuatro perks de abajo Que tienes devorar Que al conseguir una baja Regenera tu salud Esto ha sido mejorado Y ahora incluso la bomba nova Te otorga devorar Pero esto ya lo veremos en otro vídeo Aparte donde te traeré Todos los cambios frescos Pero haré un resumen De lo más importante De cambios a armas Armaduras Clases y su clase Así que Estás en todo el canal Con este combo de los hechiceros Caminante del vacío Puedes usar O bien los guantes eróticos Brazaletes de Kirsten Que las bajas cuerpo a cuerpo Recargan al instante Una gran cantidad de salud Y continúa haciéndolo Durante un poco tiempo O la pechera Alquimia sanguínea Que ha sido totalmente cambiada Y ahora las bajas con armas Estando en la grieta Detiene la cuenta Atrás de esta Cosa que con Alquimia sanguínea Tendrás grieta Casi infinita Tanto para PvE Como para PvP Crisol Sí En verdad El mejor combo de Tommy Es con los hechiceros Sí Para titanes en verdad Puedes usar cualquier cosa Aunque Con la que puedes disparar A través de tus barricadas Sería un combo Muy interesante Para usar con Tommy Ya que te proteges De que te hagan daño Y Tú puedes hacer daño A través de la barricada Puede estar bastante roto Sobre todo Pues para el Crisol Si lo sabes usar Muy bien Para usar Tommy En el Crisol Es parecida A como se usa Buen negocio Es decir Si notas que te viene Un guardián enemigo Entonces empieza a disparar Para así activar El activador de ignición Y tener más daño Cuando te lo encuentres Cara a cara Si has jugado A Destiny 1 Notarás que Cerillero de Tommy Es parecida A Toque de Maldad La diferencia Es que Toque de Maldad Es un fusil explorador Y Tommy Es fusil automático Pero son Prácticamente Parecidos También te voy a recomendar Que Obviamente Vayas a tu artefacto Ya te subí Pues guía De como conseguir Este nuevo artefacto Y tienes aquí Modificadores Para fusiles automáticos Por ejemplo Apuntado sin temblor Mejorado Para fusiles automáticos También tiene Apuntado con proyectiles Fragmentados Mejorado Y también Alimentador Para fusiles automáticos Mejorados Así que Pues estos modificadores Si vas a usar Tommy Estaría bien Equipártelos ¿Vale? Esto de alimentador Es para guanteletes Y apuntado sin temblor Es siempre para pecheras ¿Vale? También te digo Que cuando activas La perk De activador de ignición Me recuerda mucho A mi amada Mi querida Mitoclastabex Ya que derrite Súper rápido A los guardianes Y además Se volatilizan Con energía Y está súper fresco Verles ahí derretirse Así que bueno Merece o no La pena Daikiri Pues ya que tienes Toda la información Disponible y posible De esta arma Trillero de Tommy Tanto para PVE Como para PVE Crisol Trillero de Tommy Es muy Pero que muy divertida De usar Y eso es una cosa Muy positiva Pero no creo Que cambie la meta En ninguna actividad Ni para PVE Ni para PVE Crisol Ya que hay mejores opciones En el mismo slot Y también mejores opciones Exóticas Para ambas actividades Pero si que para divertirte un rato Y para cambiar de aire Y hacer cosas cotidianas Cerillero de Tommy Es buena Pero no supera esa línea O barrera Que se sienta excepcional Tanto en PVE Como en el Crisol Así que Si ya tienes Cerillero de Tommy Dime 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 Que te parece Y si ya la probaste Y cuéntame Como te fue Y si aún no la tienes Pues sube ese pase de gratis Vamos 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 Recuerda dejarte un well Y que Que yo lo vea Y compartirlo Que ayuda mucho Y es totalmente gratis Y no os cuesta nada Y suscríbete para más vídeos Más guías Más reviews Más noticias Más todo Sobre Destiny 2 Y recuerda Activar la campanita Y pasarte todos los días Por el canal Que siempre tendrás Un vídeo Una guía frisca Fresh Que veréis Tienes varios vídeos Chéveres Ahí en la descripción Así que Pásate por ellos Si no lo has visto O YouTube no te ha notificado Si estás suscrito Muchísimas gracias Por estar suscrito A mi canal Muchísimas gracias Por apoyar mis vídeos Te mando un beso Te mando un abrazo Párate mal Cuídate bien Soy aquí Nos vemos Por las estrellas Y ya os dejo ahí Con el trozo de gameplay final De disputa Y quizás Luego haya Un tercer vídeo Sí Porque anteriormente Te he subido El tráiler de las pruebas Pero bueno Ese es un vídeo De un minuto Dos minutos Y he puesto Tráiler en español De España Y español latinoamérica Para que así Pues no haya problemas Para ninguno Porque sé que A algunos guardianes latinos No les gusta Como está doblado en español Y viceversa Pero bueno Así no hay problemas Pongo los dos Y listo Y pues eso Quizás después Haya un tercer vídeo Sobre el vlog de Bungie O quizás mañana No sé Estoy subiendo mis personajes Vamos, vamos, vamos Muchas gracias Te lo llevas todo El primer puesto es para ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!